Hola, buenos días. Hoy es día 11 de enero del 2018, estamos en un cultivo en la zona de Campo Hermoso de cultivo cherry para recolección en suelto. Es un cultivo que está en la cultura ecológica y como pueden ver hay una producción excelente, un tamaño muy uniforme y ante todo trabajamos de modo directo en la biotología de Dípero aplicando Coupé Regeneración Plus, vi desinfección desde el inicio del cultivo para realizar la planta y llevarla adelante de modo muy correcto y el cuajado y engorde trabajamos con procuaje radicular y edificio y engorde radicular. Es un espectáculo ver la cuantía de ramos también colocados que hay aquí, la gran cantidad de frutos y el manejo tan excelente que este agricultor hace en agricultura ecológica. Un éxito de la biotología manejada por excelentes agricultores en el campo de Almería.